Como una muestra de agradecimiento ante la pérdida del elemento canino de rescate proteo durante las labores de auxilio en la zona 0 de Adiyaman en Turquía, el gobierno de aquel país donará a la Secretaría de la Defensa Nacional un cachorrito que se unirá al equipo de binomios caninos de la dependencia. A través de su cuenta de Twitter, la institución de seguridad escribió, un héroe se va, pero otro sigue su legado, bienvenido cachorrito. También adelantó que este perrito será adiestrado bajo los pasos de otros binomios caninos de búsqueda y rescate con la promesa de continuar con los pasos de proteo. Este cachorrito seguirá bajo los pasos de nuestros binomios canófilos, quienes lo instruirán dentro de la especialidad de búsqueda y rescate con la promesa de ser el heredero de una historia de lealtad, heroísmo y amor, puntualizó.